Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. A mí me gusta leer principalmente libros que me den un mayor aprendizaje, por ejemplo me gusta leer libros de economía, de comercio, soy estudiante de comercio, entonces me gusta aprender más acerca de mi enfoque, de la carrera, entonces por eso prefiero leer libros de economía, de comercio, libros que me den un mayor aprendizaje, no solamente una historia, sino un conocimiento real, un conocimiento del país, de Costa Rica y del mundo en general. Me gusta leer cosas que me hagan aprender más y me gusta porque así aprendo yo y aprende mi familia, me ayuda a mí en mis estudios, ayudo a mi comunicación, a aprender más palabras, a hallar más significados en todas las áreas que hay para hacer una buena escritura, o ortografía y un montón de cosas, por eso me gusta mucho escribir y leer. Me gusta leer primero para fomentar la lectura de mis hijos, que ellos vean que es interesante, me gusta traer a mi hijo a la biblioteca, estudiar, mientras yo estudio, él lee y de hecho con todos mis hijos, tengo hijos ya mayores, casados y en la universidad y todos les he enseñado el hecho de la lectura, porque en realidad eso le muestra a uno muchas, le abre la mente a muchas formas de crecer personalmente. Este 23 de abril se celebra el Día del Libro y en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón, el amor por la lectura continúa. Al mes atienden a unas 1.250 personas. Yo considero que hay muchos lectores que no se ven porque son los que llevan a casa, a préstamo a domicilio. Se mantiene mucho. Se mantiene. Bueno, 1.250 usuarios vienen acá, pero ¿cuánta gente se lleva libros? Digamos que un promedio de 20 usuarios, pero más cantidad niños. ¿Que por semana? Sí, y lectores que vienen a utilizar la sala de estudio. En ese lugar tienen 7.745 libros y 5.545 en títulos. Lo único es, el problema es porque a veces donan libros como de texto, libros de la UNED y la biblioteca lo que más le gustaría que donen es literatura de todo tipo y que esté en buen estado. O sea, ¿la biblioteca no pasa de moda? Jamás. No, la biblioteca sigue porque ahora hasta los niños, los niños son muy buenos lectores y los adultos, los jóvenes, o sea, se mantiene igual. Así que si le gusta la lectura, en este lugar encontrará la tranquilidad que necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!